En el Magdalena medio Con los buenos el pefuelo, con los malos y infacables Por darle el gusto al gobierno, ahora se encuentra en la cárcel Él es un hombre agarrido, trabajador y valiente ¡Uy, ay, 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 ay! Le puso el pecho a las manas, por defender a su gente Después se encuentra prisionero, por cumplirle al presidente ¡Si no más! ¡Otodo dice! Hombre como mi patrón, no existe en el mundo entero Sus palabras de valor, muy buen amigo y sincero Y tanto el pueblo lo acogió, que hoy sufren al ver los brazos Y me acompaña, con las palmas, arriba, arriba, arriba ¡Sí, sí, 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 sí! Porque no hay hombre como mi patrón ¡Así, así, 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 así nomás! ¡Cómo lo bailas, ven, eh! ¡Ay, ay, ay! El enfermo es pobre y al cielo, ayudaba con dinero No hay hombre como mi patrón, siempre ayudando a su pueblo Y en verlo bendiga Dios, por su libertad yo ruego ¡Ah, ja, ja, ja! Él es un hombre agravido, trabajador y valiente ¡Si no más! Le puso el pecho a las manas, por defender a su gente Después se encuentra prisionero, por cumplirle al presidente Hombre como mi patrón, no existe en el mundo entero Sus palabras de valor, muy buen amigo y sincero Y tanto el pueblo lo acogió, que hoy sufren al ver los brazos Hombre como mi patrón, no existe en el mundo entero Sus palabras de valor, muy buen amigo y sincero Tanto el pueblo lo acogió, que hoy sufren al ver los brazos ¡Y así nomás! ¡Se despide! ¡Tú no conmigo! ¡Los veis del sur! ¡Así, así, así! ¡Los veis de fuera de la cumbia! ¡Acha, chao! ¡Los veis de fuera de la cumbia! ¡Los veis de fuera de la cumbia!